No sé si caer aquí en arena, ¿me lo recomiendan? ¿Ustedes qué creen? Me gustó, vamos a tener una escopeta, aquí está, muchas gracias, qué buena, dos escopetas seguidas, lo de pescar lo volvieron a chetar, dos escopetas, una detrás de otra, na na na, ¿que de las escopetas o de que no me lo recomiendas caer en arena? Bueno, Guille, ahora jugamos. ¿Juegas arena? Y si juegas arena, ¿cuántos puntos tienes? Igual hacemos dúo. Yo tengo 5200 puntos en arena. Sí, Guille, yo normalmente hago directo todos los días, pero ayer no pude hacer. Y nada. Pues sí. Ahorita me van a matar de una porque es que estoy súper frío. Hasta ahí llega, perdón. ¿Ya? ¿Cero que he estado aquí? Me estás diciendo que no estoy dando ningún tiro. Espérate, porque él me va a agarrar todos. Vamos a ir a los lados. Solo quiero que venga alguien y me traiga un escopetazo. Pero es que no tengo muchos materiales, pues eso. Dale, bro. Si quieres, si tienes disco, no entres al disco que está abajo en los enlaces. Y por ahí me hablas para jugar. Claro, le voy a caer ahí porque yo sé quién tiene que ir para ir a zona. La pregunta es seguir ahí. Ah, sí, sigue aquí. Sí. No, 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 no me pueden dar otro tiro, no me pueden dar más. Vente, ruséame, coño. Yo quiero que me rusées. Vente, ruséame, coño. Yo quiero que me rusées. ¿Se ha ido a un ADD? Nah, me craqueo. ¿Ya viste que estoy blanco? Vienes. ¿Vienes? ¿Vienes? Me van a volar la cabeza. A lo mejor no me vuelo la cabeza. Estoy súper frío y me sentía bastante desconfiado. Espérate, que hay otro. No sé dónde me disparó. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Comiendo muebles para arena. ¿Cómo que muebles? Muelles. Explotada, que explotada. Tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir ahora. Las boogies, ¿sabes por dónde te las vas a echar, no? Estoy súper nervioso, estoy súper frío. Yo soy un subfusil. Destroza. No, nada aleatoria, no, no. Sino que el comando esté configurado para que diga mi edad. O sea, que eso yo lo configuro. Yo pongo... Yo voy a Nightmare y configuro. ¡Ey! Voy a ver, un tiro más. Me llega a dar un tiro con el sniper y me mata. Bueno, no, estoy a 200, pero sí me deja muy mal. Voy a buscar el sapote 50. No, que está fuera de zona. Bueno, tengo botiquines. Vale, está fuera. No, 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 está fuera. ¿Cómo? Bueno, ya llevo balas de sobra, materiales voy bien. Ahora me echo un botiquín. Y ya está. Y esta partida se gana. Espero. La de siempre nos hacemos nuestra torre aquí de... No, 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 no. ¿Te pasa, Ana? ¿No? ¿Lo mató en zona? ¡Qué buena, qué buena! No, me caí.